...la búsqueda del tercer nominado, nominada. Claro, y tenemos casta de liga, como siempre. Pero claro, hashtag, canal 9, rojo y verde. Ahí va. Hashtag, canal 9, rojo y verde. Ahí vos no podés escribir, rojo y verde, tampoco es alfabético. Lo digo antes que empiecen los indignados del Twitter. Hashtag, canal 9, rojo y verde. Como bien decía Ricardo, ya... Nos juntaron todos. Ahora, señores, comienza este juego que se llama el rally. El rally, claro. Que involucra un vehículo. Siempre traemos un auto distinto, no sé qué vendrá. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Y mirá, Tito, manejando. Mirá, Tito, todos los autos que tiene, Tito. Y la atenta mirada de nuestra oficial. Oficial Salazar. Lo que pasa es que Tito ahorraba mucho en una época y se compró todos estos autos. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, no, no! Hace todo. A voluntad, ¿eh? ¿Cómo a voluntad? Prepotencia tiró ahí. Tito es un limpia vidrio con... Hay que preguntar, señor Gato. Es un limpia vidrio que tiene un secador. Es raro, ¿no? Me parece medio largo, ¿no? Sí, no es muy práctico. Sí. Pero le da más rapidez. Estamos bien ensuciando el limpia vidrio. Me mojaste todo. ¡Un dólar! ¡Un dólar! Le quiere limpiar los lentes, señor. No, acá no se puede. ¿Dónde compró eso, Tito? ¿No? ¿Dónde sacó a 20? ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Un dólar! ¡Ay, ay, ay! ¡Me imagino! ¡Un dólar! ¡Mirá lo desastre que hizo, gato! Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Héctor. Vamos a jugar a este juego que... Un juego de postas. Tienen que empujar, llegar a un lado, llegar al otro. La oficial Salazar le dice si estamos. Y cuando llegan acá les vamos a hacer una pregunta. Hoy hay una variante. La última vez que lleguen no hay pregunta. Tienen que salir, tienen que tomar un objeto y después hacer la campaña. Perfecto. Bueno, genial. No corremos el riesgo, entonces llegamos a un portazo. Hoy no, hoy no. Arranca el equipo rojo. Va a manejar Payo. Y el equipo verde viene tranquilo. Chicos, tendrían que ir sentándose. Si quieren jugar... Para hoy es lo posible. Este es el momento. Oficial Salazar, diga perfecto, por favor, a ver. Perfecto. Listo, para chequear. Qué malos dos, ¿eh? Canal 9, rojo y verde. Hashtag, canal 9, rojo y verde. Ya estamos leyendo ahí tu mensaje. ¿Cómo viene la semana? Y mañana 300 programas. Juegos especiales. Hoy, juegos nuevos también. Hoy habrá un juego muy extremo. Impresionante. Ahora no falta nada. Y ya están preparados los muchachos. Está Payo manejando. Que sientan para hacer lastre. Micaela, Bruno, Nayar, uno de los dos. Y Piti. Qué chiquito. Que aparte lo vuelven loco a Payo porque le van gritando. No lo pueden tocar. Esa es la función de las personas que están adentro. Distraer al conductor. Es la única función. Y el peso. Y el peso, claro. Porque tienen que empujar. Los rojos, que en este caso son Nico, Paula, Jerko y Rama. Y el otro en Mayar. Esto es combate. Si responde mal, agregamos tiempo. Y ahí va. Ah, mirá las cosas. Mirá Micaela. Se transforma en otra persona. Micaela, cuando viajaba a Mar del Plata con los amigos, gritaba así. Perfecto. Perfecto, dijo. Sí. Pero si no jugaba a fútbol, no me gusta. No, grita. Ah, perfecto. A ver, a ver. Pero mirá, parece el exorcista la cosa que grita. Perfecto. Perfecto, dijo. Perfecto. Ahí vuelve, ahí vuelve. El FIA. Ahí va, ahí va, ahí va. Maneja. El chuchu. Muy bien. Y le pregunto, ¿en qué ciudad tiene sede la Federación Internacional del Automóvil? París, Washington o Roma? París. Correcto. Pero mirá. Correcto. Hizo cara de no saber. Hizo la cara con el que se dio. Y tiró, pero adivinó. Y ahí se acercan, a ver. Perfecto. Perfecto. Entró, 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 entró. Está bien. Estapa número dos. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahí hay. No, no. Ahí está. Hay una señal de límite de velocidad de 10 kilómetros por hora ahí, pero entraron por todo. Ahí está. Ahí está en el oído. Ahí va, ahí. Y Pairo grita también. Y le pregunto, ¿cómo se llama el automóvil del grupo de Scooby Doo? La máquina de miedo, la máquina del misterio o la máquina de Scooby? La máquina del misterio. No, no, no. Acá no hay pregunta, ¿eh? Una vez que lo logren poner en el box, tienen que ir en búsqueda. Yo me alejo. El objeto. Y ahí va la campana. ¿Dónde está el objeto? Bueno, ahí, en la cima de la tela. Acá no hay pregunta, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Y ahora tienen que ir a buscar. Cuidado. Y el objeto, atención, lo tienen que apoyar en el auto y luego tocar la campana, por favor. Apoyar en el auto el cartel y luego tocar la campana. Estacionamiento, permitió estacionar. Campana. ¿Y cuál fue el tiempo? Vamos a chequearlo, señor. Vamos a dar rifle para ver el tiempo del equipo rojo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, ay, ay. Luego tocar la campana. Estacionamiento, permitió estacionar. Campana. Bien, señor. Dos minutos, siete segundos para el equipo rojo. Dos minutos. Muy bien. Fue el tiempo. Fue el tiempo y no pifiaron ninguna pregunta. Exactamente, y además entraban muy bien en las etapas que tenían que ingresar. A ver, ¿quién va a manejar para el equipo verde? A ver, el polaco. El polaco, sí, sí. Polaco, un minuto, un minuto. Como conductor, cuando manejas, ¿sos una persona paciente o tenés pocas pulgas? La verdad. Según como venga el día. Pocas pulgas. Perfecto. Perfecto. Me gusta. Conociéndolo, arroba, amo, amo, Edo. A ver, ¿qué dice? Hashtag, canal 9, rojo y verde. ¿Qué más se puede pedir? Si tenemos al Maradona de combate, gracias, Payo. Por tanto, vamos, rojito, con todo hoy. Está frutillita. Una que tiene de nombre aguante, Pau Careta. Payo, te saluda. Sí. Qué bárbaro. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal les va? Van a empujar Micaela, Bruno, Pity y Nayar. Y adentro van los que empujaban antes. Claro. La verdad, tal cual. Vamos. Esto es combate. Arrancó. Y los rojos hacen lo mismo. Grita, 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 grita. Es efecto de distracción. Payo grita como un descocido. Pero no, no, no. Atrás. Los fangios a lo largo de su carrera. Dos, cinco u ocho. Cinco. Correcto. 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 El quíntuple campeón. Grande fangio. Grande fangio. Ahí va. Y última vuelta, Cirita. No hay más preguntas. O sí. Perfecto. Quedan dos vueltas. Una con preguntas, una sin preguntas. A ver, ¿qué tal les va? A ver. Me marío yo con todos los gritos. Y yo les consumí un segundo de más que después, jefe, si hay decisivo, lo vemos. Perfecto. Cómo no. Se lo vamos a descontar, señor, para que se queden tranquilos. Un segundo. Un segundo de menos para el equipo. Muy bien. Bueno, gracias, jefe. Fue culpa mía. Claro. Puedes pasar. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y mira, con cuidado. A ver. Ya ganamos. Ya ganamos, dice. Perfecto. ¿Qué número tiene el auto principal de Herbie a toda marcha? 11, 50. 55. No. Incorrecto. Como norma general, ¿de qué color son las luces delanteras de los vehículos? ¿Rojas, amarillas o blancas? ¿Cómo es, gente? Como norma general, ¿de qué color son las luces delanteras de los vehículos? Tiempo insuficiente. Pero de toda manera va a subir la tela, ¿o no? Por supuesto. Polaco tiene que subir la tela. No me gusta cara enojado, Polaco. Me viene loco. Vení, vení. No se os busque, señor Polaco. ¿Qué te vas, Polaco? Nosotros no somos los que te vienen a entrevistar a la puerta. Somos tus compañeros. No nos hablás y salís corriendo. Me viene loco, Padio es un hijo de mí. ¡No! Un minuto, un minuto. ¿Cómo están las niñas también? Había una que andaba medio medio, ¿está bien ya? Tengo a Almita que está un poquito enfermucha. Tiene bronquitis, pero nada, gracias a Dios está mejor. Así que le mando un beso grande. Grandes, grande. Para ella, para sus hermanas. Bueno, un beso grande entonces para la hija del Polaco. Un beso, sí, sí. Se recuperó. ¿Quién ganó este juego entonces, jefe? El juego fue para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Y entonces pone 1-0 arriba del día. Bueno, muy hablando, el equipo rojo.